Oye, ¿está bien puesto? No creo. ¡No! 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 ¡Ya no quiero! 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 ¡Pega la cara! ¡Pega la cara! Te vas a romper el cuello. ¡Ya no quiero! ¡Ah! 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 ¡No! 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 ¡Guau! ¡Qué vista! ¡No! ¡No mames! ¡Vistas mis nalgas! ¡Gordo! ¡Me voy a salir de aquí! ¡Gordo! ¡No mames! ¡Me voy a salir de aquí! ¡Gordo! ¡Me voy a salir de aquí! ¡Gordo! ¡Gordo! ¡No! ¡No mames! ¡Ve qué vista! ¡Sáquenme! ¡Sáquenme! ¡Ya! ¡Ven la vista! ¡Ya sé! ¡Ya sé! ¡Ay no ya! ¡Ay no ya! ¡Guau! ¡Ay no! ¡No no! ¡No! ¡La peor experiencia! ¡La peor! ¡La peor! ¡Que he hecho toda mi puta vida! ¡No! ¡Mi corazón! ¡Mi corazón! ¡Mi corazón! ¡No está cagado! ¡Es que me ríes! ¿Qué pasa? Yo quiero ver mi cara en ese video Ya va a irme Ya va a irme Ya va